Jale, jale, jale machiki, jale Jale, machiki, machiki, machiki Jale, te quimina ni nani, ye Jale, bachiki, jale, jale, va Matino Records Que mi mando sofi, cuamian boba Que mi mando sofi, cuamian boba Waa, le si, boda Que te muele boba, boba Que mi mando sofi, cuamian boba Que mi mando sofi, cuamian boba Ne si, boda Que te muele boba, boba Toi no boda, ta mi cola Pida goda, te samboa To la visa, me lo vika La no boda, ya te muele Baby da te muele Ah, chéri Pide toka bue, la music No viemo a tuari To viemo fo, fo Waa, por que que voce ta me seguire we Ta me seguire we Por que que voce ta me seguire we Ta me seguire we Ta me seguire we Che mbowa, na cometa na yo Na cometa Cometa na yo Cometa na yo Cometa na yo Cometa na yo Latino, ah, mestre Que mi mando sofi, cuamian boba Que mi mando sofi, cuamian boba Waa, ne si, boda Que te muele boba Boa Que mi mando sofi, cuamian boba Que mi mando sofi, cuamian boba Ne si, boda Que tem boa, tem boa, boa Y una caja que está rebó Rebó Rebólar también Tengo que fingir que yo no vi Tengo que fingir que yo no vi Y a fila de la caja que con Controlar Controlar también No sé por qué te trajo aquí No sé por qué vi esta aquí Yo también no sé Por qué mi amor no ficou en casa Yo mamá no sé O qué hacer con estas mozas que quieren mirarse Dance, 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 dance En la lugo estás guta Tú quitaba la pizza Acora te asíwita Sobre itamá me chula Que mi mando sofí, guam mám boa Que mi mando sofí, guam mám boa Mesí, bola Que temo de boa, boa Que mi mando sofí, guam mám boa Quien me mandó sofrir con mi amboa Nese bodá Que tem bodemboa, boa Y una caja que está rebó Rebó Rebóla también Tenho que fingir que yo no vi Tenho que fingir que yo no vi Y a fila de la caja que con Controla Controla también No sé por qué te trajo aquí No sé por qué vi esta aquí Quien me mandó sofrir Quien me mandó sofrir Quien me mandó sofrir Quien me Quien me